y ya esta área de la empresa no va a seguir operando, esta planta, esta unidad de negocios no va a seguir operando. Entonces le alegan el tema de liquidarla sencillo. Primero le dicen que es personal de confianza o personal de dirección. Después dicen, bueno no, te vamos a arreglar con un bono especial. Después le dicen que no. Después le dicen, bueno te vamos a liquidar pero te dejamos la póliza. Entonces al final colocan a la persona en una situación tal que dice, bueno dámelo. Porque si vamos a entonces a un juicio, vamos a tardar cinco años. O sea, le pintan de una manera la cosa que la persona termina agarrando aunque sea fácil. Entonces lo que quisiéramos es, ¿qué es lo que la ley realmente establece en un caso como este? ¿Qué debo observar? En términos muy generales pues. Esto pasa todos los días, me imagino. Te pasa todos los días, ¿no? Entonces ¿qué recomendaciones haces tú con casos similares a este? ¿Qué debe hacer? Y en este caso además la persona sufre un accidente laboral, fuera de la oficina, pero con ocasión de una actividad de la oficina. Entonces ¿cuánto en cuánto está obligada esa empresa con ese trabajador? Hay otros trabajadores que estuvieron en ese mismo caso y no fueron, están todavía en la empresa en situación muy difícil, porque le hacen la cosa muy difícil, es una pelea como de resistencia. Yo voy a tratar de disimularlo un poco, te lo estoy poniendo muy crudo, pero voy a tratar de ponerlo más suave en el caso, entonces ¿qué debe hacer un trabajador? ¿Qué consultas debe hacer? ¿En principio qué derechos tiene?